Eres un bombón, bombón Porque eres un bombón, bombón Yo te quiero para mi colección ¡Hey! Cada mañana Te veo pasar bajo mi ventana No disimules, vas por mí Luego en la clase Mírame pero no te pases He sentado a mi lado y yo me quiero morir Y en la hora del recreo Te busco y no te veo Deseo conocerte, serás para mí Porque eres un bombón, bombón Yo te quiero para mi colección Eres un bombón, bombón Solo quiero verte en mi corazón Llegó el momento De decirte todo lo que siento No habrá secretos entre tú y yo A tus amigos Les dices que ahora salgas conmigo Nada de videojuegos, ahora eres para mí Y al lado del recreo Nos contaremos tus sueños Y un millón, bombón, bombón Yo te quiero para mi colección Eres un bombón, bombón Solo quiero verte en mi corazón Eres un bombón, bombón Yo te quiero para mi colección Eres un bombón, bombón Solo quiero verte en mi corazón Eres un bombón Porque eres un bombón Eres un bombón